La idea es prevenir y evitar que la contaminación se agrave a niveles que en otros puntos del país obligan a restricciones. De todas formas, en época invernal, la capital de la región de los lagos presenta igual índices que son alarmantes para la población, sobre todo en algunos sectores específicos. Podemos ver en terrazas donde hay mayor población concentrada, estamos hablando de Presidente Ibáñez, estamos hablando del sector de Alerce, donde hay mucha población concentrada a nivel de valle y ahí podemos ver la concentración de contaminación bastante alto y obviamente ahí es donde quizás hay que abocar un poco el tema de la medición de calidad. La autoridad sanitaria realiza un trabajo junto a la cerime de medio ambiente y la municipalidad a objeto de sensibilizar a la población sobre la necesidad de colaborar en disminuir los índices, siendo una de las fórmulas, por ejemplo, usar leña seca para la calefacción. Pero más allá de la contaminación que uno observa, importante es también saber qué es lo que la gente respira cada día, lo que puede ser altamente nocivo para la salud de las personas. Bueno, existen partículas muy pequeñas que no son visibles a los humanos, que son las partículas de PM10, que son más grandes. Tenemos las PM2,5, que son menores de 2 micrones. Y esta, bueno, hay una norma que salió justamente hace poco, que vamos a tener que evaluar también, que son partículas que no son visibles, pero sí ingresan a la sangre de las personas y pueden provocar cáncer y otros problemas muy graves. Y estas son las que se provocan por la combustión incompleta de la leña y eso es lo que nosotros queremos también trabajar con eso. Las autoridades ya trabajan, por ende, en la elaboración de un plan de descontaminación que permite enfrentar los problemas más graves que afectan en época invernal, no solo a Portomón, sino que también a Osorno. Igualmente, se pretende revisar la norma que rige la producción de las empresas, ya que éstas deben cumplir permanentemente con altas exigencias, para así evitar sumarse al alto índice de contaminación que ya existe en esta zona.